Después de la discusión, la última vez Sé que no habrá regreso, no te volveré a ver Me siento mal Siento ganas de huir, sin tener a dónde ir Sé que todo pasará, el tiempo ayudará Me siento mal Me derrumbó mal Dijiste que ibas a andar, con mucha actitud Y ahora que no estás cerca, ¿dónde quedan las promesas? Que me daban fuerza Me siento mal Sé que todo pasará El tiempo ayudará Los días se hacen largos, te quiero evitarlo No puedo dejar de pensar De que ahora me siento mal Sé que todo pasará Los días estés, las noches largas Me enlocando, descansa Tiempo al tiempo, tiempo lento Tiempo muerto, hay más recuerdos Estoy sin rumbo en un largo camino Dando vueltas en el mismo sitio Mi corazón se acelera Mi corazón se acelera En estos días me siento tan mal Sé que el tiempo ayudará Sé que todo pasará Pensará Me siento mal Me siento mal Me siento mal